buenas buenas gracias por estar ahí arrancamos un nuevo podcast el 6 de piel de gallina y aquí vamos a explorar cómo y por qué los elementos de la música nos emocionan es decir que con una audición guiada vamos a intentar descubrir aquello que se destaca y como los compositores generan ese efecto emotivo en nosotros hoy vamos a tomar una canción de billy eilish una chica que hace sacó un primer disco y es interesante porque a veces está bueno escuchar algo que es distinto o sea dentro de un campo pop en donde todo está como muy cargado con muchas cosas aquí de entrada vamos a escuchar algo distinto ojo nos puede gustar o no pero es otro tipo de experiencia musical hay silencios hay espacios digamos no hay miedo a dar un poquito de tiempo y también bueno es el primer tema que vamos a anotar un lindo trabajo o poner el foco en la mezcla es decir el paneo no como los sonidos entran en la izquierda derecha a veces se mueven el espacio que genera esta canción no nos permite escuchar ese tipo de cosas así que bueno vamos a empezar a escuchar y estructuralmente tiene una forma típica de las intros a a b los intermedios otra vez ave y un tema al final en eso no hay mucha diferencia pero vamos a ir escuchando un poquito y vamos a ir parando a bien bien ahí ya tenemos una intro y fíjense como muy poquitos elementos ese beat grave el bombo marcando hay en negras una línea de bajo muy simple en líneas pentatónicas y las dos voces tarareando de un lado a hispaniadas izquierda derecha distintas voces haciendo ese tareo bien claro bien bien fácil de escuchar así como una 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 textura liviana bien esa es la intro 13 segundos y ahí arranca el tema bien primera y ahí se mantiene pero aparece el texto aparece la letra y aparece una forma de cantar bien susurrado no en la dimensión de interpretación está como susurrado con poca energía como sensual no y la misma idea de una voz líder y la misma voz que hace las veces de coro marcando algunas palabras en concreto pero no hay demasiado crecimiento a nivel textura si vamos que aparece esas clave de esas manos o esos chasquidos de dedos Y ahí se va a venir el tema B Y aquí en el tema B Tenemos un stop Va a haber varios stops, varias paradas En todo el tema Y ahí arranca el tema B con el nombre del tema Y ahí viene Y se viene Apare Aparecen algunos sonidos más de percusión Agudos, hi-hats Bien, jugando con esta Con esta voz casi recitativa Como en la ópera En la ópera, como ustedes saben, teníamos una parte de aria Que era bien melódica, bien cantada Y una parte recitativa que era más bien plana Aquí, haciendo, digamos Los cambios, obviamente, no es lo mismo Pero podemos hablar Como que hay una Una idea de mezclar El cantado con El hablado, sí El susurrado Bien Ahí, obviamente, deformada la voz Trabajo de producción Y ahora va a venir Un intermedio Que como ustedes saben Y hemos escuchado en otros temas Los intermedios Es esa parte que viene a dar aire a la canción Viene a poner un poco de paz Para nuevamente volver a emitir el mensaje Pero En mucha música Dance, electrónica Y en esta canción también Muchas veces El intermedio en realidad es la parte más Pegajosa En donde tiene Lo que más hace levantar La tensión Y aquí pasa que Va a aparecer un riff Ahí con un sonido de sintetizador Medio retro el sonido Va a aparecer una melodía Muy pegajosa Que va a ser Más que una Una espera Como Un enganche Para seguir escuchando Ahí viene Duh Bien Ese fue El intermedio Con su melodía Con su riff Ahí Melódico Que muchas veces Para los que ya Tienen alguna idea Más acerca Del lenguaje musical Muchas veces Se transporta La melodía Por ejemplo Esa Esa misma idea Fue transportado Creo que una cuarta Justa No lo tengo chequeado Pueden chequearlo ustedes Una cuarta Justa arriba Es decir Dos tonos y medio arriba Vuelve a tocar lo mismo Y da ese efecto De ascensión Pero De seguir escuchando lo mismo Bien Ahora va a retomar Una Se viene la tercera estrofa La A Bien Perdón que los corte Pero en el estribillo También se sumaron Algunos sonidos más Se subdividieron Los ataques Con semicorcheas Taca 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 Empezaron a aparecer Más sonidos Y ahora en esta primera A Vuelve otra vez A desnudar La textura A poner el foco En la voz Bien Aquí fíjense Cómo Aparece Nuevamente Las voces También con Este efecto Harmonizador Que se le pone Luego en la post Que va sumando Voces Un poquito más Como Como robóticas Parecería Y Y el foco Total A la voz Se fue toda La percusión Casi Solamente Quedaron Los chasquidos Y se viene La A4 Bien Ahí tenemos Cómo Trabajan Esas voces Bien Paneadas Y la forma De cantar Parecen Como Si uno Escucha Con auriculares Parecerían Como las voces Mismas De nuestra De nuestra Mente Que hablan Creo que Tienen Como Tiene Como Esa Intención Porque En otros Temas También Pasa Algo Parecido Como La voz Del pensamiento La voz De la conciencia Que va Hablando Es mi Interpretación Obviamente Seguimos So El estribillo Otra vez Termino el estribillo Y ahora va a venir otra vez Este intermedio que hablamos antes Esta forma de hablar sensual como despojada va coherente con la letra también de que se muestra buscar como un personaje, en este caso una mujer empoderada que maneja, hace lo que quiere y es como esa postura la que está expresando. Bien, aquí estamos con la repetición de ese intermedio con algunos coritos que fíjense como van pasando a través de nuestra mente, no de izquierda a derecha, van jugando con algunas cosas. Hay unas frases sueltas también. Bien, ese silencio que pasó no fue que lo hice yo, sino que está en la canción misma. Sí, ese espacio, ese silencio como que termina la canción, pero no, aparece un tema C. Antes de eso también recordad que estamos trabajando en un modo menor, generalmente la escala pentatónica menor está construido del riff, tanto como la melodía también. Esta escala, este modo menor pentatónico que puede sonar muchas veces sensual, sinuoso, como sugestivo, cool. Aparece mucho, en el rock and roll aparece mucho esto también. Seguimos, ahí viene el tema C, material nuevo. Cambia la base, mucho más densa, más hablada todavía. I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. I'm a black guy. I'm a black guy. I'm a black guy. I'm a black guy. Bien, y ahí cerró con el tema C. me parece interesante la intención de si bien intentan hacer pop de alguna manera hay como una intención casi de soundtrack como de contar una historia con los sonidos con como hablarlo, como decirlo cuando canto, cuando susurro es casi como una película sonora sin imágenes, pero con sonido, te lo va contando, es como una audiopelícula, diría yo y hay otros temas que no es casualidad está trabajado de esta forma eso me parece un dato a destacar dentro del contexto no se escuchan muchos de esos más allá de que obviamente si vamos a hablar de la armonía no hay un gran desarrollo hay muchas otras áreas que podríamos decir que no están en el foco en el centro de esta canción, sino que podemos enfocarnos en esto que estuvimos hablando, en la textura liviana con mucho espacio, dar tiempo sin miedo al silencio un riff pegajoso que pega con 4 o 5 notas no hay que complicarse la vida unas lindas ideas que esta textura liviana nos deja escuchar cada cosa que aparece y que se va y luego, bueno una estructura típica que aparece un tema C al final los arreglos vocales también interesantes con algunos efectos también en la postproducción algunas voces adheridas como efectos así que nos parece un tema interesante distinto a otros quizás a una canción abierta, derecha sino que esta cuestión casi de cinéfila de contar algo a partir de la música así que bien espero que hayan sacado algo de valor de esta sección de este podcast de hoy los invito ahora a escuchar entera la canción y nos vemos en el próximo hasta pronto muchas gracias por estar ahí Chau! 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 I like it when you take control Even if you know that you don't own me I'll let you play the role I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing this song If she reads all the lyrics She'll pity the men I know So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Chest always so puffed guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy Duh I'm only good at being bad Bad I like when you get mad I guess I'm pretty glad that you're alone You said she's scared of me I mean I don't see what she sees But maybe it's cause I'm wearing your cologne I'm the bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy What is it about them I'm the bad guy 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 I'm the bad guy